de pasteles la moreliana y el día de hoy vengo con estos polvorones con chispas de chocolates de colores así es que lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno a 350 fahrenheit o 180 grados y los ingredientes son un kilo de harina todo uso medio kilo de manteca vegetal 340 gramos de chispas de chocolate de colores una cucharada sopera de polvo de hornear media cucharada sopera de carbonato y vamos a integrar aquí los ingredientes secos 400 gramos de azúcar 3 huevos pequeños o dos huevos grandes lo primero que vamos a hacer aquí integrar bien el azúcar con la manteca vegetal nada más un minuto una vez que ya haya pasado el minuto pues ya le vamos a agregar lo que es el huevo como ven ustedes los polvorones son una variedad que ya tenemos disponible en todo lo que tiene que ver pasteles la moreliana en facebook en youtube y como ven es muy fácil de hacerlos y quedan deliciosos ya que le agregamos el huevo vamos a batirlo por otro minuto si lo hacen en la batidora pues son unos cinco minutos aproximadamente ya con todos los ingredientes yo aquí lo estoy haciendo por paso por paso o más bien de poco en poco los ingredientes para que sea más fácil integrarlos porque pues los estoy haciendo a mano ahora si agrego lo que son todos los ingredientes secos y ahí ya me voy a tardar como unos 4 o 5 minutos nada más a que se integre ven que les he dicho yo que también nosotros podemos hacer todo esto en la batidora pues le pueden agregar todo junto a la batidora ahorran tiempo es menos cansado si es que tienen una batidora verdad con la mano también no es tan cansado es fácil porque como no estamos haciendo un amasado tan de 10 15 minutos les digo son como unos 5 minutos nada más estamos a que se integren todos los ingredientes entonces yo empiezo en mi charola como ven ustedes en las otras recetas que les he compartido a trabajar la masa pero una vez que ya no puedo revolver ahí en la charola pues ya lo pongo en mi mesa de trabajo vean la textura es de una galleta sin duda así como una galleta entonces nada más voy haciendo presión voy presionando la masa no estoy haciendo un amasado como cuando hacemos las conchitas o hacemos el pan de sal esos son unos ejemplos nada más verdad una vez que ya integramos todo vean ustedes aquí más bien sientan la textura la masa no debe de estar aguada no debe estar muy dura debe estar manejable si ustedes creen que le falta manteca vegetal agreguen le unas dos o tres cucharadas soperas porque acuérdense que no todas las masas o todas las harinas absorben el mismo líquido aquí en este caso el líquido sería para mí pues el huevo y la manteca vegetal pero como la manteca vegetal no la estamos derritiendo así nada más la estamos incorporando pues es la que le va a dar esa suavidad también a la masa bueno es que yo así es como yo las trabajo entonces denle unos golpecitos lo que queremos es que quede bien de adentro bien así pegadita la masa que hagamos nuestro rollito este nuestro para poder hacer nuestras roditas nuestro rollito oigan nuestro cilindro o como ustedes le llamen no importa si uno es más grande y otro es más corto lo que queremos es que queden de la misma altura acuérdense vamos a sacar tres charolas yo en cada charola de media plancha que es donde yo horneo mi pan mi pan regular de panadería pues pongo lo que son ocho ocho rueditas miren solamente le voy acomodando ahí a la ruedita porque sale un poquito chueca no tenemos que apachurrarle mucho porque miren al tiempo que nosotros cortamos esas rayitas que se le ven ahí son las que van a abrir y son las que le van a dar el efecto del polvorón no de la galleta entonces son polvorones que parecen galletas pero no son entonces así vamos a seguir con todas y les digo ahí me salen tres charolas entonces para este tiempo ya el horno ya casi debe de estar listo porque estos polvorones no requieren de reposo es en cuanto los hace uno y van para el horno los vamos a llevar a hornear por 20 a 25 minutos según el horno de cada quien yo en mi caso los dejo como 23 minutos en mi horno verdad y una vez que ya están fríos pues ya nada más oigan cocinados y fríos los dejamos ahí para disfrutarlos ya pero tienen que estar bien fríos para que nosotros los podamos mover de la charola así es que recuerden que ya tenemos nosotros disponibles una variedad de polvorones de sabores y todos son la receta de un kilo así que son especiales para negocio o bueno disfrutar con la familia